No entiendes cosas, cosas locas son mi hija Es que pa' matar la cruz Que porque un hombre le pago mal Es a durar y enamorar Se cansó de hacer muy mal Ahora sé ya quien los usa Que porque un hombre le pago mal Cada vez se debe sentimental Es que por otro mal no llora No, pero si la toman No en una canción, en otra profeción Dota llorándolo con mi tal mar No hablar de huevo solo Será porque cuando abraza Pindiendo que a otras se pueda amar Llegó todo este canto con mi pala Ahora soy una diga amara No hay que quрей a sube en mi casa Yo ya lo quiero, para toca'mara Hola No le coge nada, su lucha no vale nada Dale para ti, solo le voy a dejar De ese cuerpo te conmigo a tomar Que se cura con rumba Que el amor va a la tumba Todos hombres de su bar Pero si le ponen la canción Que la casa de este suyo va Y orándolo comienza a llamar Que el amor va a la tumba Será porque uno o otra está Fijiendo que pase por la mano Si estás por la luz Mi cuerpo va a la tumba Si estás por la luz Mi cuerpo va a la tumba Si te hará Vielleicht un poco Mi cuerpo va a la tumba Se pone a mojar ¿Cómo si te ameniza? Mi cuerpo va a la tumba Mi cuerpo va a la tumba Mi cuerpo va a la tumba Y orándolo comienza a llamar Oándolo comienza a llamar Si te empujas Cuando te Chief Le dices por la Hook De ese cuerpo te riega que el amor de nuevo Pero si la bola de la canción Reduce la depresión en tu venta Y cuando lo comienza el mar Pero la de cuando son Siento el tiempo no pasa Fijiendo que atrás se fue el mar Fijiendo que atrás se fue el mar Fijiendo que atrás se fue el mar Mano derecha para frente Mano izquierda también